Y quiero empezar más que nada viendo esta imagen de satélite, estamos viendo en las últimas secuencias de la imagen una posición más bien embriónica, parece un embrión ahora mismo Matthew y esto denota un sistema que está fortaleciéndose. Hay un avión cazahuracanes que se va a estar acercando justamente al centro de Matthew en el transcurso de las próximas horas. Hace ya un par de horas que no tenemos una medición directa de los vientos, pero eso va a estar cambiando una vez que llegue el próximo cazahuracanes. Eso sí, ya no se visualiza muy bien ese ojo, pero es un sistema que tiene todos los elementos para fortalecerse. El viento 120 millas por hora, un huracán categoría 3, es un huracán de gran intensidad, se está moviendo al noroeste a razón de unas 12 millas por hora. También seguimos vigilando muy de cerca esto, la presión barométrica. Cuando baje más es muy posible que los vientos aumenten, es por ley de física completamente natural. Y fíjese que aquí tenemos la isla de Andros y justamente acá al sur de la Florida. Hay que vigilar muy de cerca esta isla y le digo por qué. Si Matthew en el transcurso de las próximas 12 horas pasa al este de Andros, nosotros tenemos más seguridad de no ver un impacto más cercano. Sin embargo, si su trayectoria lo lleva sobre Andros o un poquito más hacia el oeste, entonces estaríamos especialmente en el sector de Miami-Dade un poquito más cerca de la trayectoria. Y eso, por supuesto, todavía depende de varios factores. Al momento, la temperatura del agua es otro de esos factores que los meteorólogos estamos analizando. Vea, justo en esta porción donde tenemos a Matthew a estas horas, el valor promedio de la temperatura del mar es de 86 grados. Es como una sopa, 89 grados en sectores máximos. Y eso es toda la energía. Recuerde que el mar es como una batería gigante que absorbe toda la radiación solar. Y luego los huracanes se nutren de todo eso. Así que hay muchísima energía para que este sistema pueda fortalecerse y llegar a ser categoría 4 una vez más. Los avisos de huracán permanecen intocables en los mismos sectores, condado Broward hacia el norte. También el aviso de tormenta tropical a través del condado Miami-Dade y los callos de la Florida que tenemos en cuanto a la trayectoria. Primero que nada, recuerde, este es el anillo de vientos de tormenta tropical. Un huracán fuerte, categoría 3. Jueves en la mañana, 10 de la mañana, pues muy cerca ya de Nassau y justamente moviéndose cerca de la isla de Andros. Se recuerda que le estaba diciendo más temprano hoy que la isla de Andros sería muy importante para nosotros. La trayectoria oficial del Centro Nacional de Huracanes ha cambiado muy levemente. Esta tarde en el boletín de las 5 traía al centro cerca de unas 77 millas. Ahora eso ha cambiado por una diferencia de unas 3 a 4 millas. Al momento ve el anillo de vientos de tormenta tropical acercándose a la costa ya después del mediodía del jueves. Y justamente los vientos de tormenta tropical ya estarían con nosotros en la tarde y la noche. Ahora el centro en su punto más cercano, justo a las 11 de la noche del jueves, estaría siendo unos 74 millas de la ciudad de Miami. Ha cambiado muy poca la distancia con respecto a la ciudad de Palm Beach, uno de los puntos más cercanos también. Estaría pasando unas 37 millas de la ciudad de Palm Beach, esto cerca de las 3 de la madrugada del viernes. Y luego una diferencia un tanto marcada es que ya no lo tienen tocando tierra. El pronóstico oficial del Centro Nacional de Huracanes dice que ese centro estaría quedándose justo muy cerca de Cabo Cañaveral, pasando paralelo a la costa, muy cerca de Jacksonville y luego curviando justamente a través de las Carolinas como un huracán categoría 2, ya que va a estar perdiendo intensidad. Pero vea que en su punto más cercano de encuentro con nosotros sería un huracán categoría 4 con vientos de 130 millas por hora. Los acumulados de lluvia en el pronóstico han variado poco también debido a que la trayectoria no ha variado tanto. Sin embargo, es notorio que estamos viendo acá en el modelo como pinta ahora acumulados un poquito más intensos, justo sobre el sector norte del condado Miami D, acumulados que pueden ser ya más cercanos a las 5 o 6 pulgadas, más hacia el sur entre 1 y 4 pulgadas y hacia el norte hasta 10 pulgadas. El modelo de pronóstico que hemos visto en las últimas horas mantiene cerca de 4 pulgadas a través del condado Palm Beach, 3 a 2 pulgadas, un poco más hacia el sur, acumulados aislados, por supuesto, superiores que podrían llegar hasta 5 o 6. Los vientos, su velocidad ya de vientos de tormenta tropical con ráfagas de más de 50 millas por hora a través de toda nuestra zona, esto comenzando jueves en las horas de la tarde. Esos vientos aumentarían a velocidad casi huracanada, especialmente acá a través del condado Palm Beach, la noche del jueves, vea, estas líneas negras, es el centro, lo cercano que podría estar a la ciudad de West Palm Beach. Ahora mismo, una de las bandas está llegando sobre el sector costero, nos vamos a acercar viendo nuestra imagen de nuestro radar de Telemundo 51, combinado con los radares del Centro Nacional de Huracanes. Lluvia desde Pompano Beach, el área de Lauderhill, también forlado desde el sector de Hollywood. Lo que no tenemos son descargas eléctricas a estas horas. Davey también, Coral Spring, esta fuerte banda ha estado pasando. Ese era mi otro punto que te quería preguntar, Robert. Estas horas de la tarde, el prospecto incluso está mejorando, aunque en el condado Broward seguimos bajo un aviso de huracanes. El hecho de que hemos visto en estas últimas imágenes de radar un componente más hacia el norte, quizás ayudaría a que los residentes del condado Broward pudieran respirar un poquito más tranquilos. Mientras que esa tendencia hacia el norte continúe, yo creo que sí. Bueno, acá tenemos el centro justo pasando sobre Freeport y acá tenemos el sector donde empieza el condado Palm Beach. Vea que a estas horas de la tarde ya el centro de Matthew está a la misma altura que la porción sur del condado Palm Beach y se está moviendo hacia el noroeste. Así que eso es una muy buena noticia para el condado Palm Beach, que hasta el transcurso de las últimas dos horas teníamos el potencial de todavía ver algo de vientos huracanados. Eso todavía es posible. Aquí vemos esa curva que hizo un poquito más hacia el este, lo que desvió más al sistema de nuestra zona. Sin embargo, en la última hora ha hecho una pequeña curva una vez más hacia el oeste. Esto realmente no me parece por lo pronto que tenga mayor consecuencia. Ya le he dicho que estos sistemas no se mueven en una línea recta, sino que a veces van haciendo pequeñas curvas, pequeños errores en la traslación y luego al corregir... Una noche muy tranquila, como vemos acá en mis espaldas en esta imagen en vivo viendo el centro de la ciudad de Miami. Vamos a hablar de lo que ocurre mañana, que es el inicio del invierno astronómico. ¿Qué quiere decir esto? Pues ya sabe usted que el eje de la Tierra tiene justamente un ángulo. Y mañana eso nos ubica nosotros acá en el hemisferio norte en la posición más alejada del sol. Eso se denomina como el solsticio invernal. Lo ocurre a las 5 y 44 de la mañana, que al ocurrir nos da a nosotros acá en el hemisferio norte el día con menos duración de luz solar del año. Pero ya después de mañana los días se van a comenzar a alargar paulatinamente. Mientras tanto, hablemos de las temperaturas. Hoy hizo mucho calor, llegamos a 85, lo normal es 77. Ahora estamos en 76. De hecho, a esta hora en Miami estamos viendo las temperaturas que debemos tener en la tarde en esta época del año. Para que vean lo cálido que ha estado, 74 hay alías, 73 el área de Kendall, 71 a través de Weston. Más hacia el norte, el frente sí dejó su huella. Vea, Tallahassee 50, 49 grados en Pensacola, 49 grados en Jacksonville. Pero ni sueñe que ese frío va a llegar porque no lo va a ser. Viendo algunos aguaceros ahora mismo en nuestro radar actual, nos acercamos y vemos dónde están esos núcleos. De hecho, están a través de la costa del condado Broward, llegando cerca también del extremo sureste del condado Broward. Y algunos que están ya adentrados sobre el área de Tamayami, esto se va a estar moviendo hacia el interior del condado Miami-Dade en dirección suroeste. Ampliamos la imagen, vemos ese frente que cada vez está más maltrecho, viene ya casi disipándose. Alta presión responsable por el frío se queda bien hacia el norte y de hecho se va a impulsar hacia el este llevándose consigo ese frío. El frente llega pero muy debilitado, veremos más nubes, algunos aguaceros. A través del día de mañana van a ser un tanto dispersos, cerca de un 30%. Vea las temperaturas el resto de la madrugada descendiendo, como hay tanta humedad neblina a través del interior. También sobre el sector oeste urbano es posible ver algunos bancos de neblina. Las temperaturas mínimas no van a bajar mucho, pero un poquito más que lo que vimos en días anteriores. En el interior cerca de 67 Kendall, 66 en la zona de Weston. Luego avanzamos a través de las horas de la mañana. Temperaturas en el rango de los 70 y en la tarde las máximas, bordeando los 84 al interior, 83 Miami. Y algunos aguaceros son posibles, como le digo, estamos viendo cerca de un 30%. Vea el pronóstico, se mantiene ese débil potencial de aguaceros, cerca de un 20% jueves, el viernes también. Fin de semana el pronóstico de la noche buena. ¿Qué estamos esperando? Pues temperaturas cerca de 77 grados, un poquito de brisa. Y el día de Navidad las temperaturas en el rango de los 80 grados. En el pronóstico entonces, seguimos con el calor de aquí. A los próximos 10 días, muy pocos cambios. Voy a empezar el segmento del tiempo hablándole de un estudio realizado por la organización Climate Center que monitoreó más de 1.700 estaciones meteorológicas a lo largo del país. Y hasta el día 15 de diciembre encontraron que 98% de ellas registraron un año más cálido de lo normal. De ellas, 10% tuvo un año récord de calor. Y solamente 2% de estas 1.730 estaciones vio un año más frío de lo normal. Recuerde que el 2016 está encaminado a ser el año más cálido en la historia a nivel global. Pero hablemos de un fenómeno que estará ocurriendo en el transcurso de las horas de la madrugada. Tiene que mirar hacia el norte. Es la lluvia de las Úrsidas. Se llama así porque sale de Ursa Minor, que es latín para Osa Menor. Y es que justamente esta lluvia de estrellas parece emanar de esta constelación. Tiene que mirar hacia el norte. Es bien bajito en el cielo. Y justamente tiene que buscar ese cucharón pequeñito que es la Osa Menor. Podrían verse hasta una docena de estrellas fugaces a través de las horas de la madrugada. Lo malo que va a estar un poquito nublado. Pero bueno, ya le estoy diciendo por si acaso tiene suerte y llega a ver alguna de ellas.